Vamos a empezar, vamos a trabajar con este programa que se llama Animate Del lado izquierdo tenemos lo que son las herramientas Acá arriba tenemos lo que se llama línea de tiempo Que se usa para la parte de animación Del lado derecho tenemos las propiedades Y las propiedades van variando según la herramienta que tengamos seleccionada Si selecciono esta herramienta de acá, que se llama línea Mis propiedades van variando del lado derecho Ahora, este espacio que tenemos aquí se llama escenario Funciona como mi hoja Aquí es importante comprender que cada herramienta tiene que seleccionarse antes de usar Por ejemplo, si tengo usada o activada la herramienta de línea Tengo que regresarme a esta herramienta, que es mi herramienta de selección Para poder usar un cursor normal Bueno, para empezar vamos a usar nuestra herramienta de línea Si dejamos el cursor ahí encima de una herramienta Nos sale una letra entre paréntesis Esa letra es el atajo Con clic sostenido Yo arrastro Y puedo poner la línea Hacia donde yo quiera y del tamaño que yo quiera Por ejemplo, puedo dejarla ahí Regreso a mi herramienta de selección Y si me pongo en cualquier parte del cuerpo de esta línea Con clic sostenido Empiezo a establecer lo que es una curva Con control Z o comando Z me regreso Dependiendo si están usando lo que es una PC o Mac Y bueno, si me pongo en cualquiera de los vértices de la línea En vez de una curva sale una esquina Con esta yo puedo alterar el tamaño La dirección O la forma de esta línea Funciona igual si es una curva Si curveo de esta manera Y ahora agarro de las esquinas Me hace lo mismo ¿Sale? En este programa es importante comprender Que todo es independiente y todo es editable Si selecciono esta línea Y la muevo Puedo agarrarla Hacia donde yo quiera Si hago un cuadro de selección Por ejemplo así Únicamente estaría agarrando este pedazo Y puedo separarlo Y curvear de manera independiente Todos estos trazos que me quedaron Ok Me voy a regresar con comando Z Y ahí tenemos esto Ahora, también es importante comprender La diferencia entre un trazo Y una plasta de color Voy a dibujar un cuadro De aquí para acá De aquí para acá De aquí para acá Y de aquí para acá Ya está Si este cuadro está bien cerrado Puedo pintarlo con mi herramienta De bote de pintura Y de este lado configuro el color Y lo pinto Eso quiere decir que si está bien cerrado Si hubiera habido algún hueco aquí Me estaría generando una fuga de color Entonces ya no podría pintarlo Si yo agarro esto Y lo arrastro para acá Únicamente estaría moviendo Lo que es la plasta de color Y esta plasta Es completamente editable E independiente Podría Editarla de esta forma Y hacer un cuadro de selección Agarrar únicamente un pedazo de estos O borrarlo O hacer lo que yo quiera ¿Sale? Entonces es importante comprender Que todo aquí es independiente Y todo aquí es editable Ahora Voy a dibujar Lo que es un arbolito Con mi herramienta de línea Voy a empezar por el tronco Después hacia arriba Y voy a dibujar Las líneas pensando En función De las curvas Que voy a crear con ellas Para acá Para acá Y luego para acá No importa si el dibujo Queda fuera del escenario Después lo podemos acoplar Y de aquí Para acá Ahí está Ahora esto se ve muy raro Parece como una pelota de ping pong Pero Con la herramienta de selección El atajo de la letra V Podemos empezar a curvar Todas nuestras líneas Para que vaya quedando El elemento que queremos formar De aquí para acá De aquí para acá De aquí para acá Hacia acá Hacia acá Y luego voy a pasar con el tronco De aquí para acá De aquí para acá De aquí para acá Y listo Ahora vimos que estas Estas dos líneas No se curvearon Eso es porque en este programa Cuando algo se mezcla Se divide Por ejemplo Si yo hago una línea Que atraviese esta zona Este pedazo Y este Quedan separados Esto es muy útil Para Ejercicios futuros Y lo vamos a ir viendo Poco a poco En este caso Voy a aprovechar Estos cuernitos Para terminar de pintar Lo que es el tronco Aquí para acá Y de aquí para acá Muy bien Con la herramienta de lupa Que está aquí O letra Z Me puedo acercar Con un cuadro de selección Me acerco exactamente A la zona que quiero O con Alt y Click Me puedo alejar También puedo seleccionar De este lado Si le doy más Me acerco Si le doy menos Me alejo Como ustedes prefieran En este caso Voy a agarrar Toda esta zona Y si todo está cerrado Puedo pintarlo De un color Entonces voy a agarrar El bote de pintura Voy a seleccionar Aquí un color café Y pinto el tronco Voy a agarrar A un color verde Para la parte del foliaje Y pinto ese color Si selecciono Una línea Con un click Únicamente agarro Esta línea La puedo separar O la puedo quitar Pero Si le doy doble click A la línea Agarro todas las líneas Que estén unidas Y las puedo borrar Todas de un jalón Eso es importante Porque para diseño No usamos Lo que son líneas Ni tampoco para animación Se dejan los elementos Sin trazos Puedo agarrar Por ejemplo Si yo quiero agarrar esto Si lo muevo Se mueve únicamente Esa plasta Para agarrar Ambos elementos Yo tendría que dar click Después con shift Y click acá Agarro ambos Y los puedo mover O Hacer un cuadro de selección Que lo abarque todo Y ya con eso Podría moverlos Para hacerlo más pequeño Tengo la herramienta de acá Que se llama Transformación libre O letra Q Entonces Si yo agarro esto Y aprieto la letra Q Me salen estos manejadores Puedo agarrar de las esquinas Para ser más pequeño Así o así Pero se deforma Entonces Para evitar esa deformación Lo hago con La tecla de shift Y de cualquier esquina No se usa de acá Ni acá Porque no funciona Tiene que ser Una esquina Con shift Y cualquier esquina Hacemos más grande O más pequeño Nuestro dibujo Sin necesidad De que se deforme Ni se desproporción Entonces ya con eso Tendríamos esto Ahora El ejercicio aquí Es que dibujen Un arbolito Y empiecen a dibujar Todo Lo que son Lo que sería Un paisajito Pueden ponerle montañas Pueden ponerle un río El sol El cielo Las nubes Y todo Entonces es para que Se vayan acostumbrando Al sistema Y cualquier cosa Vayan avanzando Con los videos Ahora Voy a aprovechar Para ver el uso De las capas Aquí arriba Tenemos algo Que se llaman capas Son estas de acá Son como planos Entonces lo que tengamos En la capa Y hasta arriba Es lo que se va a ver Encima de mi dibujo Si tengo Algo abajo Se va a ver debajo Entonces Suena bastante lógico Pero puede llegar A ser confuso Por ejemplo Voy a ponerle Un dibujito Aquí A mi arbolito Y voy a dibujar Por ejemplo El pasto Puedo hacerlo así Sin ningún problema Y podría dibujar El color del pasto Más clarito Por ejemplo así Pero no pinta ¿Por qué no pinta? Porque esto no es un elemento cerrado Si yo le cambio El color del escenario A este Vemos que en realidad No hay nada cerrado ahí Entonces tendría que cerrar esto Para que fuera un elemento Que se pueda pintar Con la línea Puedo hacerlo normal De aquí para acá De aquí para acá Y de aquí para acá Ahora sí podemos pintar esto Y se pinta Ahora La ventaja que nos ofrece El hecho de que se mezclan líneas Es que puedo borrar esto De manera muy sencilla Puedo seleccionar esta Y la borro Esta también Y bueno De un jalón puedo agarrar Todas estas Y las borro Y ya queda esto Podría hacer con la misma técnica Ahora lo que sería el cielo Pero puedo hacerlo más sencillo Con lo que serían las capas Puedo abrir una capa nueva Y esa se llama capa 2 Le voy a poner con doble clic Cielo Y a la de abajo Con doble clic Le puedo poner árbol Ahora lo que puedo hacer Aquí tenemos un ojito Y un candado Si aprieto el ojito Dejo de verlo todo Y con el candado Lo bloqueo Con esto ya podría Evitar El alterar algo Es decir Si tiene un candado No puedo hacerle nada A mi dibujo Y funciona por capas Si bloqueo la capa del arbolito No le puedo hacer nada Al arbolito Si dejo de ver La capa del arbolito Dejaría de ver esa Y así Ahora en la capa del cielo Aquí voy a dibujar Un cuadro con esta herramienta Que tenga Trazo negro Y relleno Azul Por ejemplo Así Voy a hacer un cuadro Que lo abarque todo Por ejemplo Todo esto Ahí ya se escondió Mi dibujo Pero es importante Que comprendamos Que está dibujado En el cielo Parece que está En el mismo plano Pero son planos distintos Es decir Yo estoy mostrando Hasta arriba O hasta enfrente Lo que tengo aquí arriba Y hasta atrás Lo que tengo abajo Es decir Que si quito aquí el ojito Ahí sigue mi dibujo Lo que tendría que hacer Sería pasar esta capa Hacia abajo Soltar Y listo Tengo ahí Es importante ver En que capa estamos Aquí siempre Lo que tenga seleccionado Va a estar activo Si agarro el árbol Se selecciona la capa del árbol Y si agarro El cielo Se selecciona la capa del cielo Entonces con eso Podríamos estar trabajando Todo esto De mejor manera Ya Gracias.